Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, el bombero forestal, el bombero forestal, a proteger el recurso natural, a proteger el recurso natural. Muchos hombres sin honor, muchos hombres sin honor, prenden fuego sin saber, prenden fuego sin saber, que la flora y la fauna debemos proteger, que la flora y la fauna debemos proteger. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En Guatemala, entre 2016 y 2020, ocurrieron un promedio de 1.049 incendios forestales cada año. Esto representó una pérdida forestal de más de 37.700 hectáreas. El 99% de estos incendios son provocados por la mano del hombre. Pero, ¿te has preguntado quién toma la responsabilidad de apagar estos incendios? Los bomberos forestales, hasta ahora escasamente reconocidos, están dejando un legado natural y boscoso para las nuevas generaciones a base de esfuerzo y sacrificio, pues con su trabajo evitan que más y más hectáreas de bosque se pierdan cada año. Pero, no es un secreto el riesgo que representa para sus vidas adentrarse en el bosque en llamas. Conscientes que puede ser un peligro, son los primeros en formarse cuando las llamas están acabando con nuestro recurso natural, representando un alto riesgo para los guatemaltecos. Los incendios forestales causan muchos daños a la naturaleza, afectan los suelos y los empobrecan. También la flora y la fauna, principalmente a nosotros como humanos. Bueno, uno continúa, esto es una pasión, uno continúa porque es una pasión a la persona que le gusta el control. El tema de los incendios forestales, pues siempre va a estar metida en el tema, siempre va a estar ahí trabajando en esto. Más que todo también porque nosotros que estamos vinculados a la conservación y a la protección de los recursos naturales, a lo que es el bosque en específico, pues siempre vamos a buscar la forma de poder apoyar o aportar nuestro grano de arena para poder contribuir a que en Guatemala se mantengan los bosques. Bueno, hay acciones que uno ya las lleva en la sangre y para mí una de ellas es el combate a los incendios forestales, pero especialmente la protección del recurso bosque, que es la base de nuestros ecosistemas ecológicos. Familia no significa precisamente lazos sanguíneos. Familia es quien se preocupa por ti, quien te busca y quien está pendiente de ti y que todo a tu alrededor está bien. Familia es quien está dispuesto a todo por tu seguridad y tu bienestar, incluso si eso significa perder la vida. Durante la temporada de verano es importante tomar todas las medidas de prevención cuando hagamos nuestras quemas agrícolas. Hagamos nuestras rondas, quememos en horarios adecuados y de esa manera estaremos evitando los incendios forestales. Para mí ser bombero es tener una experiencia en mi vida y poder ayudar a la naturaleza, que es lo que más me gusta, las plantas, los animales, y poder apagar los fuegos. En los municipales trabajamos en los incendios forestales, así también en los estuportales, pero en los forestales nosotros ayudamos a que nuestra naturaleza no se termine, ¿verdad? A ti, bombero forestal, no importa la institución que representes, en esta oportunidad el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas reconocen tu trabajo, esfuerzo y dedicación y agradecen que cada día te esfuerces por una Guatemala con más bosques y biodiversidad para el futuro. A nadie se le deja en la línea, pues estoy seguro que al cuidar la espalda de alguien, otro cuidará la mía. Si vamos 10 a la línea, 10 regresamos a casa. Código de Hermandad de los Bomberos Forestales Código de Germán Código de Hermandad Records Código de Hermandad Código de Hermandad Código de Hermandad C coherente D Directa Código de Hermandad